La importancia que tiene tu comunidad, cómo hacerla crecer, cómo te ayuda a hacer lanzamientos digitales. Hoy lo revisamos, así que acompáñame. Emprendedores en el Mundo Digital 563. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Emprendedores en el Mundo Digital. El podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento. Ese apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender y todo, todo, todo lo que necesitamos para estar ahí emprendiendo, sacar nuevos proyectos, nuevos productos, validar una idea de negocio y después de esto vivir apasionadamente del que nos gusta. De esto se trata, ya saben, contenido de calidad para apoyar, empoderar, guiar a todos aquellos emprendedores, pymes que quieren posicionarse de manera digital, pero de manera correcta, pues para eso estamos aquí. Y hoy, un día más, miércoles 18 de noviembre del 2020. Estamos a la mitad de la semana, ya saben, los miércoles hablamos en el tema de segmento de marketing, es que tengo muchas cosas en la cabeza, disculparán nomás. Bueno, hoy quiero dedicar el podcast a todas aquellas personas que están comenzando a crear comunidad, o que ya tienen su comunidad, ¿qué pueden hacer esta comunidad que está regada en las diferentes redes sociales? Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, LinkedIn, ¿qué hago con esta comunidad? ¿Para qué me sirve? Pues hoy lo revisamos, así que acompáñenme hasta el final. Y claro, seguirles comentando que ya mismo se aproxima el lanzamiento dentro de catamán.com de la academia. Vamos a lanzar como un e-commerce, ahora les cuento que ya no como un membership site por el momento, por algunos temas que ya les iré compartiendo luego, pero que van a poder acceder cursos específicos de cómo crear la web, cómo crear de tu ficha de negocios, cómo crear emprendimientos online, qué es esto del marketing digital, cómo aplicarlo. En fin, muchos cursos, echarle un vistazo que para aquellas personas que quieran saber exactamente cuáles son los beneficios de acceder a este primer relanzamiento, pues nada, solo tienen que suscribirse dentro de catamán.com slash newsletter y lo van a poder revisar. Bueno, vamos con el tema, ¿no? Hoy ya saben, en el tema de marketing vamos a hablar sobre las comunidades. Es tan importante comenzar a crear comunidad que esto tiene su arte. ¿Por qué? Porque ya vamos a ver que esto también, esta gente que te sigue, estos seguidores, esta gente que te admira, producto de tú estar constantemente generando contenido, apariciones en medios, resulta que te ayuda mucho y te apalanca. Y es un activo súper importante para todo lo que son negocios, para que son lanzamientos digitales. Bueno, también para promocionar productos físicos, claro que sí, pero porque es un nuevo mecanismo de darse a conocer. Y ahora, con el tema de la digitalización, las redes sociales, mucha gente, por eso está muy de moda el tema de los influencers, los microinfluencers, las celebridades, que comparten cierto contenido. Y ya hay un feeling de la gente, hay alguien que le sigue por algo, ¿no? Entonces, es súper importante tomar todas las consideraciones que vamos a hablar sobre el tema de crear comunidad, porque ya vamos a ver, ¿cómo creas, como les decía, comunidad? Creando contenido, ¿no es cierto? Y para eso están los diferentes formatos de las redes sociales, unas más visuales, otras de pronto más profesionales, otras más de noticias, que te sirven para adquirir justamente aquellos seguidores, aquellos fans que están ahí y que en algún momento pueden estar interesados, no solo en el contenido gratuito, sino en el de pago, ya sea infoproductos, servicios, capacitaciones, productos físicos como tal, que pueden estar pendientes de o interesados en adquirir esto, ¿no? Entonces, lo que tú promueves. Por esto es importantísimo crear una comunidad, pero muchas de las veces pasa que mucha gente me dice, bueno, creo comunidad, puedo crear en Instagram, en LinkedIn, pero ¿dónde realmente debo crear? Y lo importante es crear comunidad, ojo, primero hay que hacer las tareas, ¿no es cierto? Definir primero cuál es mi audiencia, a qué público quiero hablar, a qué segmento le voy a hablar y este segmento dónde está, ¿sí? Cuáles son sus intereses y esto me voy a dejar en las notas del programa en algún momento y hablamos sobre cómo configurar un avatar donde se hace un escaneo, una radiografía de las personas que queremos atender, desde datos demográficos, sus dolencias, sus aspiraciones, sus esperanzas, sus obstáculos y cómo con mi propuesta de valor les puedo solucionar. ¿Por qué es importante el tema de generar contenido? Y que forma parte de una estrategia de Inbound Marketing, que esto te va a ayudar a conseguir comunidad, que esta comunidad esté alineada a los intereses. Muchas veces pasa que nosotros podemos crear comunidad pensando en lo que a nosotros nos gusta, pero cuando queremos lanzar un proyecto o un producto que queremos vender a esa comunidad, seguramente, y a veces pasa que este producto no está alineado a las personas de emprendimiento. Hay un ejemplo clásico, por ejemplo, de alguien que quería lanzar un membership site de documentales y que compartía básicamente siempre su información de cómo decía, de cómo conseguía este proceso. Entonces, había mucha gente emprendedora que le seguía, ¿sí? Cuando él lanzó el proyecto, pues, claro, mucha gente le aplaudió, le felicitó, pero no compraban el producto. ¿Por qué? Porque no era gente que consumía documentales, sino era gente que estaba alineada al emprendimiento. Entonces, esto puede pasar también, por ejemplo, como hablamos la semana anterior con el doctor, el pediatra, que nos comentaba que mucha gente o muchos colegas de ellos confunden el sector de la medicina, y esto puede aplicar a cualquier sector, que tú lanzas contenido muy especialista para que otros profesionales te sigan, cuando el objetivo tuyo de pronto es conseguir un potencial cliente, es decir, personas, consumidor final, digámoslo así en este caso, personas a las cuales quieren adquirir mi servicio. Esto es súper importante que el contenido esté alineado, por eso yo tengo que pensar, claro, primero, ¿cuál es la audiencia? ¿Cómo le voy a ayudar? Y esto es básico, que el contenido tiene que estar alineado a cómo yo le ayudo a mi cliente, a mi nicho, por eso el tema de hacer el avatar es súper importante para, en base a eso, generar un contenido, ¿cómo es? Calendario editorial, en fin. Y esto, pues, no debemos descuidar. Para ello es importante manejar siempre un calendario editorial. Y un proceso de por sí innato dentro de la creación de una audiencia es crear, crecer y luego, pues, monetizar. ¿A qué me refiero? Pues, crear, pues, tú arrancas con tu marca personal o como marca corporativa, lanzando algún tipo de servicio, te tienes tu presencia en las diferentes redes sociales y comienzas a crear, ¿no? Obviamente todo vinculado y siempre comento que tiene que estar vinculado a tu página web. Llevar tráfico a tu web porque las redes sociales son un mero canal. No puedes crecer dentro de las redes sociales si no llevar tráfico a tu web, donde ahí aplicarás diferentes estrategias de marketing, ¿no? Pero, bueno, que no habla del tema. Pero ya que creas, la gente tiene que comenzar a conocerte, comienzas los primeros likes, los seguidores, la gente te va pidiendo cosas. Y esto hace que tú también vayas entendiendo a esa audiencia. ¿Qué es lo que, a qué hora se conecta? ¿Qué es lo que necesita? ¿Qué te pide? ¿Qué es lo que le gusta más? ¿Qué no le gusta más? ¿Qué no comenta? Todo esto hay que estar como constantemente revisando cómo interactúas y con ese feedback de tu propia comunidad puedes ir creciendo en comunidad en cada una de las redes sociales. Y, pues, al final, el objetivo principal es que dentro de esa comunidad que tú tienes puedas lanzar un producto, un servicio en base a lo que tú sepas, ¿no? Hay veces pasa que mucha gente me dice, bueno, yo quiero estar en YouTube, yo quiero monetizar en YouTube y lo que quiero es que, pues, a través de activando Google AdSense, que es Google, porque ya sabemos que YouTube forma parte de Google, nos pague por las visualizaciones. Aunque está bien, pero esto es una monetización realmente muy poca, a excepción de que tú tengas muchísimas, muchísimas interacciones en video. Por ejemplo, ¿qué es lo más recomendable? Si tú tienes una comunidad de 200,000, 300,000 personas que te están siguiendo, que interactúan contigo, antes de mantener una monetización propia en el canal, lo lógico es tratar de crear un producto, un servicio que puede estar y debe estar dentro de tu web para que les invites a que visiten tu web, ¿sí? Entonces, nuevamente dentro del contexto de que las redes sociales o de que esta comunidad que logras crear, que está en las redes sociales, pues, obviamente socializando, te conozcan y llevarles a tu web, ¿no es cierto? Ahí es cuando puedes hacer un lanzamiento. Ya vamos a ver que hay dos tipos de lanzamiento. Si tú quieres lanzar, por ejemplo, tú eres un profesional de la medicina y, pues, quieres lanzar, no sé, unas asesorías o unos cursos que has lanzado, si no tienes comunidad, vas a tener un lanzamiento locomotora, que se llama. Ya vamos a hablar al respecto. Pero si tienes comunidad, va a ser un lanzamiento cohete. ¿Qué quiere decir esto? Pues, bueno, gráficamente por eso se llama el cohete. Cuando arranca, si tienes comunidad, va a ser mucho más fácil, se dispara más rápido, tomando en cuenta todo esto que ya había dicho, de que la comunidad debe estar alineada a lo que tú quieres realmente vender. Entonces, esto se va a disparar muy rápido, ¿cierto? Y va a ser un boom inicial. La gente va a entrar, va a adquirir el producto. Igual, es decir, ahí comienzas incluso a validar en tu comunidad si el servicio que estás lanzando realmente es el preciso para tu audiencia, ¿no? Pero pasa que después automáticamente comienza a bajar y tienes un crecimiento constante, pero más bajo. Entonces, el primer lanzamiento teniendo comunidad, ya sea de cualquier producto o servicio que quieras lanzar a esta comunidad, va a ser rápido porque tienes gente que te valide, pues, mientras más volumen será mejor. Te ayuda a validar una idea y a lanzar ese producto. Pero, ¿qué pasa si quieres lanzar el mismo producto? Que muchas veces pasa. Sí, Katia, quiero lanzar emprendimientos online. Quiero hacer esto, quiero lanzar el infoproducto, tengo este conocimiento, tengo esta tienda online, quiero lanzar. Pero no tienes comunidad. Bueno, ahí debemos recurrir a otro tipo de mecanismos que en este caso, como decía, es el lanzamiento locomotora en el cual el lanzamiento no es tan fuerte. Porque no hay gente que te escucha, excepto que ya vamos a ver más adelante que puedes implementar estrategias como Facebook Ads, pagando para que la gente visibilice tu proyecto y que esto es una forma también de darlo a conocer. Pero para esto necesitas invertir. En cambio, ¿qué? Para el tema de crear comunidad, por eso decíamos crear, crecer, lleva tiempo. Lleva tiempo en que la gente te conozca, en la gente que te valide, que tú seas un referente en el sector, de que generes confianza. Y esto hace que en este lanzamiento, cuando no tienes comunidad, pues, empiezas de poco a poco. Y va creciendo, pero obviamente puedes comenzar a adquirir inercia, pero siempre y cuando comiences a hacer las cosas correctamente. ¿Cómo crear la comunidad? Bueno, habíamos dicho que esto nos lleva tiempo. Es decir, nosotros debemos estar constantemente generando, por eso decía, a través de un buen calendario editorial, contenido alineado y enfocado. Puede ser contenido de texto, de audio, de video. Que, pues, bueno, audio, un podcast como este, un video en YouTube, los webinars, puedes hacer ahora en Instagram, en TikTok, historias, contando cosas, ayudando. ¿Cómo haces tú el tras cámaras? ¿Cómo se desarrolla el proceso de tu producto? En fin, todo esto ayuda a que puedas, a lo largo del tiempo, conseguir esa audiencia. Otra es el camino del dinero. Es decir, si yo ahorita no tengo tiempo, tengo esta idea, pero tengo dinero para invertir, quiero lanzar este producto, este servicio, bueno, vámonos a Facebook Ads, vámonos a Google Ads, a conseguir que esto se visibilice, que este proyecto al cual yo quiero, o este producto que estoy lanzando, como no tengo comunidad, pero necesito difundirlo, obviamente para que haya la conversión deseada, hay que pagar. ¿Sí? Esto, por un lado. Y otro, que es el típico, que es la suerte o el, digamos, sí, una racha de suerte, digamos, que alguien, de pronto un influencer, que puedas generar de pronto una alianza con alguien que sí tenga la audiencia, y que puedas conectar a través de un canje de servicios, a través de llegar a un acuerdo, qué sé yo, y que esta persona que tenga la audiencia pueda dar a conocer tu servicio a través de, pues, marketing de afiliados, que es otra de las opciones o otras de las estrategias de marketing que se pueden utilizar, ¿no es cierto? Ahora, vamos con los tipos de comunidad. Bueno, hay diferentes tipos, hay tres, de hecho, las unidireccionales, las bidireccionales, es decir, de doble vía, y las interactivas. Las unidireccionales es, por ejemplo, en el tema del podcast, donde tú te diriges a una comunidad, que esto, pues, yo estoy hablando, mucha gente de pronto me manda algún comentario, pero básicamente la mayoría de lo que hace es escuchar, ¿no? Puedes interactuar, como te digo, pero no es tan, o sea, por eso es más unidireccional. Y esto no se diga antes en lo que era televisión, radio, prensa, es mucho más unidireccional, ¿no? Bidireccional, en cambio, sería aquella comunidad en la cual tú puedes dirigirte, pero también la audiencia puede interactuar contigo, hacerte preguntas, y esto está muy bien en las comunidades, que tú puedes crear grupos dentro de WhatsApp, puedes crearte, este, bueno, ya vamos a ver, que esto vendría a ser también parte de las interactivas, donde no solo tú hablas, sino habla la comunidad, y esto, por ejemplo, hacer un grupo también en un chat dentro de WhatsApp, que aquí hay también estrategias, esto lo veremos en un próximo lanzamiento que vamos a hacer de curso de WhatsApp Business, donde hay una estrategia para llevar o aprender a manejar una comunidad dentro de WhatsApp, que es interesante, lo veremos dentro del curso, pero que, claro, son diferentes mecanismos de ir creando audiencia, unidireccional, bidireccional, interactiva, ¿no es cierto? Ahora, si queremos implementar, de hecho, tú, dentro de tu propia página web, generada desde WordPress, tú puedes crear diferentes plugins que te ayuden a crear foros, que te ayuden a crear una red social, que te ayuden a manejar la mensajería, y bueno, para ello tenemos dentro de los foros, tenemos BBPress, dentro de red social BuddyPress, que son redes sociales, o sea, que son plugins más bien dicho, que te ayudan a la primera a manejar foros, la segunda a manejar redes sociales, y que bien instaladas, pues, y sobre todo, bueno, el tema de la instalación puede ser lo de menos, es una configuración, pero el tema es que, bueno, si tienes los conocimientos, si no, pues pide a un experto que te ayude, sino el tema también importante a tomar en cuenta es la estrategia, ¿qué estrategia tengo para hacer crecer esa comunidad? Es súper importante para ello tomar en cuenta que necesitas tiempo para invertir, para hacer, estar ahí presente, de que si alguien llega al inicio, bueno, cuál va a ser la temática, manejar esa interacción a través de preguntas que tú estés ahí, manejar, y eso hablábamos en los grupos de LinkedIn, que también les voy a dejar en las notas del programa, sobre cómo haces participaciones, cómo aplicas de pronto restricciones para que no haya spam dentro del grupo, y se maneje, pues, de pronto, alineado el grupo que tú quieras manejar, o que la gente de pronto deje de mandar mensajes, y esto esté como un lugar muerto donde nadie interactúa, también tiene su estrategia de manejarlo, ¿no? Las mensajerías que, bueno, tú puedes dentro de tu propia web crear un enlace a WhatsApp y desde ahí comenzar a capturar y a invitarles a que formen parte de un grupo, pues, para hacer networking, aquí imaginación al poder. Aparte, ¿cómo puedes crear comunidad enlazándole con el mundo offline? Pues, a través de eventos, pueden ser estos físicos o virtuales también, que hoy por hoy están los webinars muy en boga post-COVID, pero también los físicos en los cuales tú puedes interactuar haciendo algún ejercicio, así compartiendo alguna actividad dentro de tu comunidad que haga que la comunidad interactúe. Esto es súper importante para apalancarnos en la venta de algún producto, de algún servicio que nosotros queramos hacer. Por eso va a depender que tú tengas claras las expectativas de que cuando vas a lanzar algo, ¿cómo está mi comunidad? ¿Tengo? ¿No la tengo? ¿Cuál es el enfoque? Puede ser que de pronto la comunidad que tú tienes no está alineada a lo que tú quieras, muchas veces pasa, no está alineada a lo que tú quieras vender, pues, o generas contenido o generas productos para esa comunidad, aunque no te guste, pero que no la recomiendo mucho, o que si ya tienes una comunidad, o más bien dicho, que tengas algún nuevo producto y que quieras lanzar a una nueva comunidad, tendrías que crear desde cero. En fin, esto pues da para mucho más. Hasta aquí el programa de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Mil, mil gracias por escuchar el podcast en las diferentes plataformas, en Spotify, en Google Podcast, en iVoox, en iTunes, por estar ahí presentes siempre, por sus comentarios, por compartir el podcast, por favor, compartan el podcast, vayan a iTunes también y denle las cinco estrellas, validen el tema también, pónganle en el corazoncito verde en Spotify. Y pues nada, por estar ahí, mil, mil gracias. Se les quiere mucho, que tengan un maravilloso miércoles y el día de mañana nos vemos con una entrevista fabulosa que es desde Miami, que nos comenta, ¿no es cierto?, cuáles son las herramientas, sobre todo las conductas que debemos tomar en cuenta ahora las mujeres profesionales para potenciar y tener una buena presencia en el mundo digital. Así que no se la pueden perder. Nos vemos. Chau, chau. Chau.